Con su venia, presidente. Enhorabuena por la inclusión de este tema en la agenda política, porque nos da oportunidad de explicarle a la nación en su conjunto cómo es que la derecha entiende el uso del poder. El uso del poder para traficar con sus influencias, con sus funcionarios, el amasamiento de negocios muy jugosos con la industria inmobiliaria aquí en la Ciudad de México. Y no sólo se conformaron con cualigarse, como lo intentaron, y ahora dicen que lo van a repetir, pero ya les dio las cifras el senador de cómo va Morena en la ciudad, que nada que ver el 21 con el día de hoy, con los resultados de la apreciación de la gente a Morena en la ciudad. Afortunadamente vamos bien. Y con toda esta forma de acreditar cómo ustedes el PAN usa el poder, podemos ir todavía mucho mejor. Nosotros no usamos las instituciones para corromper, para hacer negocios, ni mucho menos aprobamos leyes que tengan de por medio también jugosos negocios como los que ustedes emprendieron con los recursos de la reconstrucción. Habría que aclarar también que el modus operandi desde los sismos del 17 fue precisamente que, y lo aclaró muy bien el subsecretario entonces de Seguridad Pública, el modus operandi del grupo denominado cartel inmobiliario consistía en que exfuncionarios panistas, servidores públicos establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras, desarrollos inmobiliarios, empresas fachadas, así como el otorgamiento y gestión de autorizaciones e incluso extorsiones a empresarios dentro de la alcaldía Benito Juárez. Todo esto acreditado mediante investigaciones. Aquí no estamos hablando de denuncias políticas, de dichos que pueden ser rebatidos solamente en este tipo de debates. Estamos hablando de procesos judiciales establecidos y por los cuales el entonces coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad está hoy preso. Hoy preso porque es culpable, y tampoco lo reconocen ni lo quieren decir, de las dos muertes que se dieron en el caso Zapata 56. Christian Von Ruedich está involucrado en ese lamentable deceso de dos personas en el caso Zapata y que viene en el paquete de todo lo que se ha acreditado del modus operandi del cártel inmobiliario. Entonces sí es importante para el debate público, para el conocimiento público, que se sepa cómo cuando están al frente de una alcaldía o de algún gobierno a lo que se dedican es hacer negocios con las instituciones que tienen a su cargo. Permítame, diputada, permítame diputada, el señor diputado llave abarca, ¿con qué objeto, señor diputado? Me acepta una pregunta, por favor. Permítame preguntarle, diputada Aleida Alavés. Sí, presidente. Adelante, tiene un minuto para formular, dos minutos para contestar. Gracias, presidente. Diputada Aleida, usted fue legisladora en el periodo 2012-2015. Quisiera nos explicar cuál fue el mecanismo que se utilizó en ese tiempo en donde teníamos una mayoría del PRI y del PAN, mecanismo que utilizaron para aprobar reformas trascendentales como la reforma hacendaria, la reforma energética, la reforma educativa, la reforma eléctrica, que nos recuerde qué pasó, cómo fueron aprobadas estas reformas, con minutos, con dispensas también de trámite que hoy tanto nos reclaman. ¿Sería cuánto? Adelante, tiene dos minutos. Gracias, diputado. Pues efectivamente, hablando del mal uso de las instituciones en el cárcel del cárcel inmobiliario para hacer negocios, pero también en ese entonces la acreditación del dichoso Pacto por México entre los tres partidos que lo confabularon, fue para imponernos esas reformas estructurales en procedimientos que ahora combaten, que ahora están denunciando esta obviedad de trámites legislativos para pasar dictámenes directamente al pleno, lo usaron en una cotidianidad para imponernos sus negocios mediante estas reformas como la energética, en donde privatizaron Pemex, donde se dieron CFE a un desmantelamiento que ahora estamos viviendo y que no hemos podido darle revés porque no quisieron acompañar la reforma eléctrica, la reforma educativa llevándonos a un recinto comercial de negocios para aprobar una reforma educativa blindada con soldados, con todo un operativo de seguridad, porque obviamente estaba el pueblo movilizado en contra de lo que nos iba a hacer daño como nación. Ahora que nosotros hacemos un procedimiento similar, se quejan, lo controvierten y no hay ese operativo a las afueras de los recintos legislativos, lo estamos haciendo en el recinto legislativo correspondiente y hacer uso de sus prácticas parlamentarias para debatir los temas que nosotros estamos obviando en trámites, nada que ver con los negocios que ellos nos imponían en la energética, en la laboral, todo esto para darles facilidades a los grandes empresarios para venir aquí a imponernos negocios muy jugosos que dejaron sin regulación alguna, como en el caso del sector minero, que es otra de las leyes que ahora nos están imputando y que urge regular en una parte mínima porque no hemos tenido una regulación en esa materia. Ha concluido su tiempo de respuesta, diputada. Le queda prácticamente un minuto en su tiempo ordinario. Por favor. Permítame, senadora, ¿con qué objeto? Presidente, solicito la palabra para ver si la diputada Leida me permite realizarle una pregunta. Le hago la consulta a la diputada, si le acepta hacer una pregunta. Adelante, senadora. Diputada, muy amable, muchísimas gracias. He escuchado con atención algunas de las aseveraciones que se tienen aquí en el Pleno frente a este caso emblemático de la Alcaldía Benito Juárez. También entiendo y quiero manifestarlo. Sé que en la Cámara de Diputados los coordinadores han sido muy generosos con el coordinador de Acción Nacional, pero aquí en el Senado vamos a hacer señalamientos importantes sobre el coordinador de Acción Nacional. Él es acusado no por actores políticos, es acusado por un empresario, ¿me permites? Entonces, yo quiero hacer referencia a este hecho. Está siendo acusado por un empresario. Y hablamos de la Alcaldía Benito Juárez, pero no estamos hablando de las colonias más pobres, estamos hablando de las colonias ricas de la Alcaldía Benito Juárez. En ese sentido, ¿ustedes estarían dispuestos como Cámara de Diputados a hacer señalamientos en caso de ser acusado por la Fiscalía? Sería cuanto, presidente. Gracias. Tiene dos minutos, diputada. Gracias. Ahora le... Un cuanto termine la respuesta, le hago la pregunta correspondiente, diputado. En el caso de la Cámara de Diputados hemos sido muy respetuosos de que esto es un proceso judicial y conforme se vayan haciendo los señalamientos a los que han estado involucrados en este cártel inmobiliario, es como vamos a exigir que se proceda penalmente. Porque es muy grave que este modus operandi sea el que impriman, no solamente para hacer negocios. Claro está que es un mecanismo de financiamiento político para ese partido y para todos sus agremiados. Es algo que ya en términos políticos yo señalo aquí y que invito a que lo debatamos, porque a mí me queda claro que esa es la forma que tienen para financiar sus actividades políticas. Estos jugosos negocios emanados de corruptelas, de compadrasgos, están muy acostumbrados a la política de cuates. Por eso se desviven y se cortan las venas por el INAI, porque quieren imponer cuates para después traficar con sus influencias y dejar ahí muertos expedientes, porque los tienen muertos, cuando no les conviene que salga a la luz pública la información que así se solicita. Por eso en la Cámara de Diputados vamos a seguir en la lógica de que este discurso sobre la transparencia lo hagan valer y se haga valer que toda esta información que es ya de una investigación judicial sea tomada en cuenta para que cada quien se haga cargo de los dirigentes con los que cuenta, con los que está enfrentando las contiendas que tenemos actualmente políticas con la población y que eso sea lo que mida la gente. ¿Qué quieren en el poder? ¿Gente que venga a hacer negocios o quienes vengamos realmente a velar porque al menos en el poder legislativo se hagan adecuaciones normativas como la minera, que es la que quieren controvertir, que es una regulación mínima a las concesiones que nunca tuvieron reglas y que se perdieron 50 mil millones de pesos por ello? Permítame un segundo porque el diputado Gerardo Peña del Partido de Acción Nacional me está pidiendo el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado? ¿El sonido en el escaño del diputado Gerardo Peña? Gracias, presidente. Si me permite la diputada hacerle una pregunta. Adelante, diputada. Sí, hace unos momentos... Gracias, presidente. Hace unos momentos menciono usted, y está registrado, que se había privatizado Pemex. ¿Me podría decir usted cuándo y dónde se emitieron acciones de la paraestatal? ¿Acciones? Sí, pues se privatizó, lo mencionó usted. Entonces, ¿dónde se generaron esas acciones donde se vendió Pemex? ¿Dónde se emitieron las acciones? Adelante. Bueno, miren, apenas oyen negocios, luego ya quieren entrar. O sea, es el colmo con ustedes. No se conforman con que en 2014 le hayan quitado a la Constitución la exclusividad del Estado a la exploración y explotación del petróleo y lo abrieron a particulares. Se hicieron rondas. O sea, ahora se van a dar por no enterados de las rondas que se abrieron para abrir la exploración en petróleos. ¿Qué barbaridad? O sea, no se hacen cargo ni de lo que votan, ni lo de que vienen a imponer cuando son mayorías. Todo lo que hicieron desde la usurpación de Felipe Calderón y las concesiones que dieron a las mineras. O sea, no les alcanzó con miles y miles de hectáreas que concesionaron a mineras y que no pagaron en ningún momento impuestos, no presentaron planes de manejo de residuos, no consultaron a los pueblos originarios si podían o no hacer exploraciones y explotaciones en sus tierras y ahora quieren comprar petróleo. O sea, la llenadera de estos personajes no tiene límites. Huelen dinero y van corriendo como buitres a querer deber a seguir robando lo que ya no pueden porque ya no están en el poder y porque en este cambio de régimen estamos poniendo reglas en serio a sectores económicos que se la vivieron en el paraíso fiscal explotando nuestros recursos y no pagando ni siquiera impuestos. No sean tan cínicos, no sean desvergonzados, al pueblo de México no lo engañan. Y por eso estamos subiendo en la Ciudad de México la calificación de los capitalinos, porque se están dando cuenta de que nosotros venimos a gobernar, a invertir los recursos públicos en servicios, en derechos que ustedes siempre regatearon. Porque también me acuerdo y da hasta entre risa y coraje que su lamentable expresidente Vicente Fox salga a decir que él creó la pensión de adultos mayores cuando fue una creación. Ha concluido su tiempo, diputada. No, no se endilguen cosas que no les corresponden. La pensión a adultos mayores siempre fue de la izquierda y fue cuando éramos minoría en la Cámara de Diputados que fue eso lo que logramos proponer como izquierda para algunos sectores de la población. Ustedes nunca aceptaron que fuera universal. Fue hasta que llegamos nosotros, la mayoría de Morena y sus aliados de Juntos Hacemos Historia, que hicimos derechos, la pensión universal de adultos mayores y ahora nuestros adultos mayores ya cuentan con ello. Pero ya estamos en el cambio de régimen que significa la cuarta transformación. Vamos a poner reglas, va a haber Estado de Derecho, ya no más negocios al respaldo de los gobiernos, de los cargos públicos, porque esta sí es una transformación, un cambio de régimen. Es cuanto.